Mi opinión particular de todo ese tiempo, ya afortunadamente pasado, no hay nadie que se pueda sentir orgulloso. Nadie. Creo que fue una crisis que no trajo nada bueno, fue una crisis de la que nadie puede sentirse orgulloso. Si el pasado 23 de julio dijeron algo los españoles, es que no se puede presidir el gobierno de la nación sin entender la pluralidad política del Parlamento ni la diversidad territorial de la nación. Es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad, para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero en esto ser claro. Y finalmente, es la hora del liderazgo. Gracias. 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 Gracias.